Yo soy Carlos Haray y me dedico a la venta de café. Atendiendo un local con sus hijas en los brazos y la mayor esperanza de salir adelante. Así enfrenta Carlos su llegada a Colombia. Nuestra proyección aquí es crecer, seguir adelante, consolidar un negocio mucho más grande. Él es uno de los cerca de dos millones de venezolanos migrantes que trabajan en este país. Según fe desarrollo de ellos, solo un 3,3% cotiza pensión. Si uno piensa que son alrededor de un millón de personas que están activamente participando, es decir, están ocupadas o buscando empleo, nosotros estimamos que el crecimiento adicional de la economía colombiana podría estar en el orden del 0,25%. Crecimiento que se daría a mediano plazo si más migrantes como Carlos optan por la regularización que ofrecen alternativas como el Estatuto Temporal de Protección a Venezolanos, promovido por Migración Colombia, que apoya a Save the Children y que busca la integración socioeconómica de esta población. Lo que estamos buscando y lo que apreciamos del Estatuto Temporal de Protección es que las comunidades migrantes, los niños y niñas y sus familias puedan acceder a su plena ciudadanía. Y acceder a la plena ciudadanía en un territorio que no es tuyo, es acceder a los derechos básicos de los cuales eres mediano. Derechos a los que Sandra, esposa de Carlos, no ha podido acceder, salió de Colombia y emigró hacia Venezuela muy joven, enfrentando una primera migración. 12 años después, se vuelve a repetir la historia, esta vez en su tierra natal. Nadie me llamaba, no tenía la oportunidad, porque no tenía la experiencia, por eso fue que comenzamos a emprender. Un emprendimiento con el que esta pareja ahora pretende ayudar a sus paisanos. Así como hizo Saber Chine conmigo, yo voy a ayudar a otros con empleo, para que en un futuro nosotros tengamos una historia de vida. El sueño de esta familia es poder formar una empresa como la de libros que dejaron atrás en su añorada Venezuela. La ley respetando la virtud y honor.